Bueno gente, aquí vamos para el río, Abelito se va a hacer una pirueta. Dile pues, Abelito. ¿No va a golpear, Abelito? Es atleta, Abelito. Ya. Ay, no. Ay, Abelito. ¿Bolo? Que de bolo, dice Inés. Inés va, bolo. Bueno gente, ya vamos a bañarnos. Por fin. No, pero yo digo que sí puedo. Y mira, este Abelito es puro saco, la verdad. Y la Norma es enojada, lo dice. Y no, mira que ella cada vez que Abelito hace algo, ella también, que el santaño, y ella es pelo de alante. Norma, hay que pasar a los bajitos de aquí, porque no empiezas a hacer sus bajitos. Y no lo se mete en la cabeza ahí, el pantalón no me lave en la cabeza. Para que no, para que no le pegue la cabeza, porque si la paga, yo no se golpea. También las lonjas no me lave en la cabeza. Esa Abelita lo hicieron como cuando alguien le cuece un pollo, que le saca todo el cuello, porque sabe cómo hace todo el cuello. Porque sabe cómo hace todo el cuello. Solo la carne se queda, dice usted. Ha estudiado mucho. Eso necesita práctica. La poza puede ir, no de la peña se tira a uno. Pase, pase, pase. Cállate. así te quepa yo mi chula te da miedo y estos puentes ya están tan feos vale hay dos amigos vayan, pasen no pero yo chibi que va a pasar la hoja y le da miedo que yo te digo por la hoja, después la pasaste van a ir a caer a unos primeros ya no, yo no puedo así vas a arruinar el puente gente si, ya contamos esa historia si, la norma está buen, osa ven no se osa vamos osa ven osa ven aquí venga aquí ve, vamos ven no, no, no vamos Buenas, tírense pues, niñas, tírense. De aquí tiene que aquí lo tiráramos todas, ve. ¿Cómo estará esa poza? ¿Está onda? ¿Quién se tiró? ¿Quién se tiró? ¿Está onda? Dej, pelapa. Bueno, bañense gente porque ya hace hambre. Osa, sube, sube, sube. Es que no va a tirar, me va a tirar yo. Espere que me va a tirar porque yo no quiero. Osa, osa. Ahí voy. Ya fue la primera que se metió. ¡Vámonos, mamá! ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! ¡Dos, mamá! Mira, yo me voy a tirar que está chocado. ¡Voy yo! Lady, salta pues. Ahora ya es mí, mira. Le dice la normal Lady, salta pues y cómo le voy a ir bajo el agua. No puedo pasarlo por aquí. Vaya, así me voy a tirar yo. Vaya, chiquita. Vaya, se fiesta. Vaya, no voy a tirar yo. Ahí hay lodo. ¡Ay, hay lodo! Lady, quítate. No voy a tirar aquí, no se lo más. Aunque se va lo para aquí. ¡No, no, no, no! ¡Ahí no! Lodo, quítalo. ¡Llado, no, no! ¡Llado, Llado! Mira pues yo me voy a tirar y está la peña ahí nomás. No, no se están nomás. No, no se están nomás. Ah, bien se quita la peña y peña así. Sí. Bueno, así me voy a tirar y no voy a saltar. Despensame, guay. Esas palas están podridas. ¡No! ¡Ay! Yo le voy a dar esta despensa, pues. Bueno. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí hay lodo! ¡Ahí se van los dos! Sí, sí hay perco el lodo. Oh, guácala acierto. Ay, pero me van abajo. No, 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 no. Várate ya, mire, que no me gusta. ¡No! ¡No! ¡Huyos! ¡Salimos! ¡Muele fuerte! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Se cancha! ¡Dale, pues! ¡Ya me van a levantar lodo! Pero bien, hay lodo No asienten abajo Hay mucho lodo Y para subirse aquí ¡Bombazo! Está bien sucia la poza Como fueran las primeras crecientes Dejaron todo el lodo por aquí Por allá arriba están bañando las demás ¿Quieres que no den la mano? Sigando todo el lodo en la ropa la verdad No se abre la mano Ya Ya va a caer tene Y las Susy no se va a bañar La orba, la niña Irma, la niña Sandra y la niña Susana, y la niña Ósanta por ahí. Por allá hay una gradita, allá hay una gradita para subir, aquí no vas a poder subir. Allá hay grada, hay grada. No me importa. ¿Voy? ¡Voy, sí! Apuesto si está subiendo allí y ya venía a subir. ¡Ay! ¡Qué cabichón! Sí, ahí está, se ve fácil, se ve. ¿Quién dice? ¡Pudo! ¡Súbase, se ve! ¡Súbase acá! ¡Lombre! 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 ¡Y por dónde metes algo! La verdad está bien costosa para subir. ¡Dale, Coyote! Fuera. Ya me quitó el lodo. ¡Qué triste da mía! Espérame. Me voy a aportar a tirar yo... ¡Fuergan que Agreement! ¡Norma! ¡Tires así de nuevo pasa! Ya me caí una pinta. Espérame. Me voy a traer ya y me voy a ver como lea... ¡No, aqui árbol! Mira, está acá nuca. Cris ¿no? Dele pues nada. es que la verdad está bien feo hay mucho lodo queremos comer tamales esta quizás es la poza más fea que hay en el cantón porque está lodosa ok entonces aquí llegamos con el video hoy nos dirigimos para nuestra sede no mentira para nuestras casas vamos a ir a hacer comida todo pa ahora hemos ido para andar nombre de bromas ahí le van a prestar ropa yo le voy a prestar mi ropa a Fran un charcito le voy a prestar fíjate que Fran te mira bien mami cuando anda con vestidito y con short ay cala ley bueno entonces bueno ya nos vamos a hacer almuerzo porque ya está tarde todo el día hemos andado grabando por allá por los potreros como se fijaron aquí nos venimos a bañar y ahora nos vamos a hacer comida y a comer así que nos vemos en el próximo video digan bye bye bye